Buenas, comenzamos este vídeo de Fortnite Battle Royale Modo Solitario y estamos con la skin de Kitty y vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer. Os vais a esperar una buena sorpresa con este vídeo y espero que lo apoyéis. Vamos a decir un desafío para vosotros, que llegue este vídeo a máximo de 10 likes. Venga, a romper el botón de likes y vamos a mirar de subir poco a poco el canal, ¿vale? Bueno, si os gusta darle like, que os pongo aquí, aquí os pongo like, y si os gusta pongo aquí el botón de suscribirte y darle a la campanita, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ahora y let's go. Vamos a ver cuántas más te hago. Bueno, comenzamos un vídeo nuevo de Fortnite Battle Royale con Kit, el gatito más mono de esta temporada, ¿vale? Que lleva como un robot, como una armadura humanoide para poderse mover. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer con Kit en esta partida, a ver si podemos hacer una victoria magistral o no. Bueno, me voy a callar y vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Bueno, después de esto, pues vamos a caer aquí a setos sagrados, ¿por qué no? Es el sitio donde casi siempre caigo, casi siempre me se da bien este sitio, me lo conozco ya y me gusta un montón. Este vine para acá, pues me voy a otra casa que no me pasa tampoco nada. Vale, qué buena suerte que tengo, de verdad. Qué menor arma, eh, que me ha tocado. A corta distancia. A ver, bien, 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 bien. Vamos a ver lo que había arriba, si hay algún salpicón o algo. Si no, estamos un pelín de jodillos, eh. Pero nada, el hereditor tiene solución, no os preocupéis. Vale, vamos a ponernos esto, porque por lo menos tengamos 100 de escudo, ¿vale? Vale, vamos a ponernos esto. Te he muerto. Vale, bueno, va a ponernos esto, que no. Vamos a coger esto. Y vamos para aquí. Vamos a coger esto. Venga. Vamos por otro. Ahora estamos un poco jodidos. Ahora me voy a tomar esto y esto. Y voy a mirar de aguantar lo que podamos. Pero estoy un pelín jodido en lo siguiente. A ver. Uy, ahí mira. Por lo menos esto me podría mantener algo más de vida. Pero estoy un pelín jodido en lo siguiente. Vale, vámonos. Vamos a colarnos aquí. Porque si no, va a estar la cosa un poco más jodida que antes. Bueno, mira. Vamos a tomarnos esto. Aunque esto me da un poco más de refugio. Y... Espero que la fogata esté totalmente sin usar. Bien. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a cambiar la franca, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el franco me sea mejor... Un pelín mejor que el... Que el fusil de caza. Que el fusil de caza lo estoy llevando cada vez mejor, pero... Me gusta más el franco. No me preguntéis por qué, pero es la verdad. Bueno. Bueno. Vamos a irnos ya de aquí, ¿no? Vamos a mirar a ver lo que encontramos. ¿Te puedo pillar esto y dejar esto? Pues sí. A ver... ¿Dónde hay más? Aquí hay más. ¿Por qué? Porque esto me hace que... Que me haga... A ver... A ver... A ver... Si encuentro alguno más... Vale. Vale. Juegos. Vamos a colocar esto. Un momento. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Como siempre lo llevo. Bueno. Espero no arrepentirme de no llevar el... Subfusil. Pero es que si no... Eso... Lo he estado practicando y... Me se ha dado bastante bien. Y... He podido jugar... Utilizar cuando... Lo demás llevan en las construcciones. O se meten en construcciones. Eso le hacen polvo. Las construcciones le hacen polvo a ellos. Como a este. Como a este. Bueno. A la hora de cambiar... El... La escopeta. Vale. A esta. Y me llevo a este. Va. Vamos a ver. Que es lo que podemos hacer. De... Esto. Que llevamos. Y de muerte. Y... Que eher... Bastante bien. Eh. Bueno. Me estoy pasando... A ver. Esto. Que ya hemos ido a muerte... Bastante bien. Eh. Me estoy pasando... A ver. una cosa que me ha pasado y ya esta pero no os preocupéis que estoy bien y todo eso es porque sabéis que tengo necesidad lo digo porque acá subéis el video y digo ay, uuuh, sanumare es muy serio, no, es que tengo cosas pensando vale estoy mirando hace un video y tengo 50 cosas en la cabeza ahora mismo vamos a llevarnos a esta porque si no vamos vamos a llevarnos a esta porque si no vamos vamos a irnos ya de aquí este camioncito? si, pero no se si es buena idea o no romperlo para culerme del todo si me la voy a apostar me la aposto porque creo que va a terminar en un parque placentero entonces que ahí voy a tener que tener la vida y el resto y no voy a estar jodido pero bien, vale bien y aparte me da hierro que el camino lo necesito para la parte final de la partida vamos a ver vamos a ver espero que no me tiren ni que me disparen ni nada porque si no me van a joder bastante voy a mirar de ponerme en esa vale top 10 sin muerte esta bastante bien la cosa eh aquí no creo que hay a nadie pero no voy a dar a nadie que la gente hay que que la gente que la gente es es que la gente que la gente es que la gente que la gente es Vale Uno menos ¿En serio no le ha dado? Creo que lo mejor va a ser esto, me baje de aquí, venga para acá y me construye una plataforma Calla Bueno, top 5 está bien, eh, la cosa A ver, sé que no ha hecho el récord del mundo, pero 8 kills está bastante bien Vamos a mirar a ver si puedo hacer la novena y si eso, una décima, entonces ya sería, vamos 10 kills ya sería, vamos, la K-Boombe Para mí Para vosotros, que estáis acostumbrados, es otra cosa Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacerla un poco más a salta Vale, esta Ahí y ahí Ahora me la voy a jugar un poco, porque me voy a asomar, pero... Y ahora tranquilamente, sin asomarme mucho Vale, vamos a recargarlo todo, porque si no me vea... Me da nada un patatubus cuando vea que no tengo nada recargado ¿Dónde están los demás? Ni un disparo... Nada de nada, eh Míralo Y ahora... es el momento de esto A ver si le da... Pues eso le he hecho a él, ¿sí? ¿Está cayendo en el agua? Creo que sí Vale, bien Nosotros con tranquilidad, ahora mismo con tranquilidad Estamos en zona... Tienen que venir ellos... Eh... con tranquilidad ¿Dónde están? Vale, lo he visto Vale... Vale... Bueno, podemos hacer... A ver, ¿cuál es la batalla? A ver, ve ahí a alguien... No la veo ahora... A ver si le puedo dar... A ver si le puedo dar... ¡Bien! A ver... Tres... Quedamos yo y otros dos... A ver... Vamos a por otra... Los otros dos no sé a dónde están... Pero me voy a tener que mover de aquí... Mierda... Me voy... Vale... Ahora con esta... Mierda... Mierda... Vale... Bien... Otra vez me ha pasado lo mismo... Eh... Vale... Venga... Voy a esperar que se mate entre ellos un poco... Espero que no me toque... La tormenta mucho porque estoy al borde... Bueno... Es esta peor que yo... Se va a tirar para acá... Sí... De as... No... Se va a tirar... No, no, no. Vamos a esperar. No lo veo, pero lo que sé es que se va a tener que mover. Y pronto. Entonces que yo de aquí tranquilamente... Y tan ricamente, eh. ¡Ven! ¡Victoria! Bueno. Espero que os haya gustado. Y que otra victoria magistral para el canal os guste mucho. Y que podéis disfrutarla conmigo. Bueno. Hasta la próxima. Y adiós. Como he dicho al principio, suscribiros al canal. Dale a la campanita. Y dale like si os gusta el vídeo, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!